Música Me llamo Alex Rodríguez Suárez y mi proyecto va sobre las campanas de la ciudad de Roma un patrimonio artístico desconocido Aunque la ciudad de Roma es muy conocida mundialmente sus campanas son uno de los aspectos que menos atención ha recibido de los estudiosos entonces para mí es un aspecto que debe ser revalorizado y por eso voy por los campanarios de la ciudad para poder descubrir un poco más sobre la historia de estos instrumentos Música 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 Música